Hola, ¿qué tal amigos de Ecos del Quinceo? Los saludamos con muchísimo gusto y arrancamos así la semana con este debate nocturno. Día lunes está por terminarse el día, el inicio de semana, pero qué mejor manera que despedirlo con el debate nocturno. Y para ello tenemos al señor Laporta y a su servidor Eder Ávila en los micrófonos para platicar un poquito de lo que está sucediendo en la Liga Expansión. Finalizó una jornada más, va a arrancar otra esta semana. El Atlético Morelia juega el próximo jueves, entonces le tendremos preparada toda la información para que usted esté al tanto de lo que está sucediendo y por supuesto qué mejor manera de hacerlo que creando el debate nocturno con un tema un tanto polémico, señor Laporta, para algunos. Muy buena noche. ¿Cuál ha sido para usted la decisión y la sorpresa en este inicio de la Liga Expansión? ¿Qué tal Eder y toda la gente que nos sigue? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. La decepción, creo que me voy a quedar con Atlético Morelia. ¿Por qué? Porque esperábamos muchísimo más. Incluso a principio de torneo hicieron una dinámica ahí en el programa y el mismo Marco lo dijo, el mismo Marco que se arrepintió y reculó, ya que vio los resultados, decían, después de la quinta jornada, Atlético Morelia va a ser líder y va a empezar a tener rivales más interesantes. Bueno, pasamos del va a ser líder a ver en qué momento funciona y es algo que se ha platicado que la gente lo sabe. La gente sabe de fútbol Eder y se da cuenta de estas cosas. Y así como te dicen, dales chances para trabajar, también te dicen qué pasa en la defensa, qué pasa en medio campo y en la portería. Una que han señalado e incluso en la delantera porque, bueno, recordamos ahí manos a manos que no logran concretarse, disparos en el área chica que la terminas mandando por arriba, de esas que son más difícil fallar que anotar, que es más probable si le pegas con los ojos cerrados que termines haciendo el gol a terminar fallándola. Por ese lado me quedo con Atlético Morelia y sobre todo por el tema económico porque no recuerdo ahora bien el número pero son el segundo, el tercer plantel más caro con 6.9 millones si no me equivoco. Entonces, a ver, si hacemos un ejercicio de los últimos campeones de la Liga MX vamos a encontrar un patrón donde los que tienen dinero, los planteles más caros, generalmente son los que llegan a semifinales. Sí, que de repente campeón Apachuca, Santos, tal vez León, pero siempre, siempre hay muchos repetidos en semifinales. Entonces, tal vez de mala manera, pero podríamos hacer como una norma de lo que es tener dinero equivale a estar ahí peleando cosas importantes. Y bueno, exactamente. ¿Y quién es la sorpresa? Me parece que Cimarrones. Así me quedo con Cimarrones. ¿Por qué? Porque si bien sí es un plantel importante, sí lo ha hecho anotar en la cancha. Sí lo ha hecho valer en puntos. Cimarrones, que bueno, de tres juegos jugados, pues tiene tres ganados. Bastante importante. ¿Por qué tiene 11 puntos? Por cuestiones de que vale más la victoria de visitante. Paso perfecto para Cimarrones hasta ahora. Poco que reclamarles. Seis goles a favor. Uno en contra. Buena defensiva, buena ofensiva. Me parece que lo está haciendo muy bien. Y la chamba ahora es mantenerse ahí, bajo esa línea ganadora, que funciona, y aprender a ganar. Si tienes buen partido o mal partido, como sea, pero terminar sacando el resultado, Eder. Claro, Laporta. Claro. Coincido con lo que dices. Y hay que recordar que, bajo el nuevo sistema de competición, el primer lugar ya pasa directamente a semifinales. Es decir, no disputa los cuartos de final. El segundo lugar sí llega de manera directa ya a lo que vienen siendo ya los cuartos de final y a competir con los demás plantelos. Cuatro, ¿no? Me parece. ¿Perdón? Dos, tres y cuatro llegan a cuartos de final y ya del cinco al doce hacen un repechaje para ver quién va a cuartos. Es correcto, es correcto, señor Laporta. Bien, en el caso de la excepción, señor Laporta, yo sí tengo que señalar al Atlético Morelia y también al Atlante. Yo señalo a los dos porque me parece que de esta liga de expansión, las dos plazas que más llamaban la atención, los dos equipos que más atraían eran el Atlético Morelia y también el Atlante. Con el Atlante, ahí con un asterisco porque no pudo arrancar las dos primeras fechas, apenas tuvo participación. Pero bueno, su inicio no ha sido el deseado, evidentemente. Lleva un partido, de verdad, el chance. Ay, sí. Hace falta cuajar y, bueno, le va a pegar el no haber jugado las dos primeras jornadas porque ya en la jornada tres es como apenas haber jugado la jornada uno para el equipo de los otros. Entonces, la decepción, por lo menos este fin de semana, sí se la termina llevando el Atlante debido a que no pudo marcar un inicio victorioso en su arranque ya como franquicia de la liga de expansión. Por lo tanto, esas son mis decepciones. En cuestión de las sorpresas, yo sí tengo que colocar, señor Laporta, además de Cimarrones, que está haciendo algo completamente bárbaro en cuestión de calidad. Y si algo se le recuerda a los equipos ganadores, es justo eso, que ganan Laporta. Nadie se acuerda, o muy poquitos se acuerdan, y es porque quizá le van al equipo de los proyectos que son vistosos, que juegan bien, que juegan bien al fútbol dentro del rectángulo verde, pero que no terminan marcando una época, por lo menos un campeonato, por haber jugado bien. Es decir, si juegas bien, no te garantizas ser recordado. Te garantizas ser recordado si ganas títulos. Pero bueno, en el caso de Cimarrones, va bien. No tiene un juego brillante. El equipo del profesor Gabriel Pérez, Eira, pero ha ganado, reitero, como tú lo dijiste, dos partidos, tres partidos, mejor dicho, y le ha ido bien al equipo, dos de visitante, uno de local. Entonces, gracias a ellos se ve beneficiado. Pero también tenemos que colocar al propio Pumas Tabasco, un equipo filial, y que le está yendo bien, tiene cualidades, el equipo tiene un buen... No sé, yo ya te lo había dicho, yo sí pongo fuera del bombo a estos equipos filiales. ¿Por qué? Porque tienes jugadores que sí pintan para primera y de repente los bajas. No hablo del Chicote, no hablo de Ronaldo Cisneros. No hablo de primera, como es el caso del Chicote y también de Cisneros, con Tapatío. Vamos a excluir, si quieres, entonces a Pumas. Yo sí lo había puesto, pero debido a lo que tú mencionas y que no influí en las decepciones a Tapatío, que también está muy mal, en cuestión de resultados, no de fútbol, vamos a excluir estos dos. Pero sí nos tenemos que quedar con Tepatitlán, que lo está haciendo muy bien. Altenglo lo hace muy bien, sí. La escala y el propio Cancún del Chaco Jiménez, que es el próximo rival del Atlético Morelia. Nos tenemos que quedar con esos rivales, la puerta, porque al inicio de la Liga de Expansión nadie daba un centavo por Tlaxcala o Tepatitlán. Me parece que el equipo del Chaco Jiménez se cuece aparte, pero... No, creo que también el del Chaco, creo que nadie daba nada por el Chaco porque es un proyecto nuevo. No lo sé, no lo sé, porque por Atlético Morelia sí daban y también es un proyecto nuevo, pero a pesar de ello lo está haciendo muy bien el equipo del Chaco Jiménez, pero es de aplaudirse lo que está haciendo Tepatitlán y también Tlaxcala. Sí, sí, completamente y a ver, lo decíamos, Tepatitlán, creo, creo, insisto, mi error por ahora no tener esos datos, me parece que Tepatitlán costaba 350, 350 mil dólares, más o menos, toda la nómina y mira dónde está en el quinto lugar, a ver, sí, solo llevan tres jornadas y cinco puntos, pero ojo, califican 12 equipos de 16, 12 de 16, y solo cuatro se van a quedar fuera de liguilla, sí, 12 en repechaje, estoy de acuerdo, pero así entres como décimo segundo, vas a tener posibilidades de ser campeón, entonces realmente creo que tener cinco puntos ya es muy importante, habría que revisar cuál es el límite, cuál es el promedio, sabemos que en Liga MX antes el octavo lugar era 25, 26 puntos, ahora es 18 puntos llegar al décimo segundo, hay que revisar cómo se comportaba la Liga de Ascenso y tampoco se tiene tanto margen porque son menos equipos, entonces hay que revisar cómo se colocaba el número 12 a falta de una jornada, que es ahora el rival que falta o a falta de dos jornadas, mejor dicho, entonces con calma, con calma, eso creo que es lo mejor para Atlético Morelia, que ok, Eder lo hemos reventado, pero hoy está a un gol, ni siquiera un punto, a un gol de estar en zona de liguilla, ¿por qué? porque tiene un gol menos que el décimo segundo, es decir, está un gol, si hubiera perdido contra Pumas por un gol menos, estaría en zona de liguilla, estaría en zona de liguilla, es muy mediocre, pero es el torneo que tenemos y al final a eso aspiras, yo no le, lo he dicho muchas veces, no le compro esto a Higuera y al Sarana y demás de que esto es un equipo campeón y me molesta que de repente quieran vender algo que no es, pero seamos realistas, si tú entras como décimo segundo, entras enfilado, entras jugando bien, entras con confianza, agárrate, porque en una de esas el que llegó como primer lugar y posiblemente goleó, gustó y ganó en todos sus partidos, terminas echándolo, no sabemos, al final la liguilla es así, psicológicamente es muy diferente jugar una fase regular que una fase de eliminación directa, entonces a eso aspira, entonces regresando al punto, Alteños, pues Tepatitlán está ya muy enfilado a calificar, sí, solo cinco puntitos, pero en tres jornadas, entonces hay que ir conduciendo el carro por ahí a buscar el lugar decimosegundo, ya si te vas más para arriba mejor aún, pero también entra la discusión que te conviene más, entrar como primero porque vas a descansar más que los demás, pero también vas a llegar con más descanso lo que puede representar menos ritmo, porque cuánto te vas a parar si tienes que esperar un partido de repechaje y los cuartos de final, entonces ahí es un formato nuevo del que tenemos que ver, pero creo que para Tepatitlán pinta muy bien para estos equipos que están arriba y que no se esperaba mucho y para Atlético pues no pinta tan mal, si estás abajo de la tabla pero a un gol, un gol, ni siquiera un punto, un gol de estar en zona de clasificación. No creo que le pegue tanto al primer lugar que ingresa directo a semifinales, no creo que le pegue tanto porque la llave del repechaje se va a disputar en días, es muy rapidito, sobre todo también por agilizar eso sin descuidar, claro, el espectáculo, pero sí, ya lo decía Laporta, hicimos una nota antes de que iniciara la Liga de Expansión y por aquí tenemos las cifras de lo que tú mencionabas, fíjate, Laxcala, que es un equipo proveniente de la Liga Premier, tiene un valor, o tenía un valor, perdón, antes de iniciar la Liga de Expansión de 2.75 millones de euros y se lo colocaba en el lugar número 13 en cuestión de la valía monetaria de los equipos de Liga de Expansión en el Atlético Morelia, lo habíamos colocado en nada más y nada menos que el quinto lugar, después del análisis que hace el míster Juan Pérez, lo sube, ¿no? Lo sube hasta el segundo lugar por detrás. Y también que tuvo incorporaciones que en ese momento no tenía como Víctor Milke, ¿no? Y Tepatiplan Laporta es el equipo más barato de la Liga de Expansión, apenas 675 mil euros y está haciendo una muy, muy, muy buena labor. Entonces, si nos apegamos a lo que tú mencionabas, que equipo que se le invierte, y fue justo el análisis que se hizo, porque en los últimos años, del último lustro para acá, los campeones de la Liga MX han sido equipos que le terminan metiendo dinero, salvo Chivas, quizá es el único que se salve, que no le meta tanto dinero como Cruz Azul, Monterrey, Tigres, América, salvo Chivas, me parece que la tónica indica que equipo que se le invierte, equipo que termina siendo protagonista, al menos... Pero agárrate, agárrate, lo de Guadalajara es apuesta a futuro. Estoy seguro que estos futbolistas o van a dejar la caja llena o van a dar resultados. Fue una propuesta diferente, pero también a billetazos y lo vamos a ver, Guadalajara va a estar peleando liguillas muy pronto. Bueno, tomando en cuenta que Chivas ganó en 2017 aquella liga con Matías Almeida cuando... A billetazos. Sí, pero no se le había invertido tanto. ¿Cómo no? ¿De qué me hablas? Es a lo que tú estás apegando. Claro que sí, Eder, claro que sí. De repente, quítate el jersey de Guadalajara, claro que se le invirtió. ¿Cuánto costó Pizarro? ¿Cuánto costó Pizarro? ¿Perdón? ¿Cuánto costó Rodolfo Pizarro? No, no, no tengo el dato y estaría mintiendo si dijera una cifra cercana a lo que costó. No tengo... Con cuentas de 15 millones. ¿Cuánto costó? En la mano y diciendo que Guadalajara se le invirtió muchísimo, por Dios. ¿Cuánto costó Pulido? Tanto como sí lo hizo en este mercado invernal. ¿Cuánto costó Pulido? El tema aquí no es chiva, señor Laporta. ¿Cuánto costó Pulido? No lo evadas. Solo entre Pulido y Pizarro fueron 35 millones. No me vengas a decir que el campeón no invirtió porque sí lo hicieron. Por supuesto que invirtió, pero no a la magnitud. Simplemente yo dije no a la magnitud de lo que lo hace América, el propio Monterrey, Tigre. Te hablé de dos jugadores y faltan varios. Falta el Cone, falta el Gallito, falta Brizuela, falta Vega. Estamos hablando de que Chivas tuvo el mercado invernal o la inversión más cara en toda su historia en el reciente diciembre, enero, cuando ficharon. Bueno, ya sabemos en la historia del propio Víctor Guzmán, Antuna, etcétera, ¿no? O sea, no hace falta contarla, pero se hizo la inversión más costosa en la historia del rebaño sagrado. Es que mira, Eder, al final, el que inviertas tú, ¿por qué le costó tanto al Guadalajara? Hablemos también de Cruz Azul, porque fue el mismo modus operandi e incluso el mismo directivo. ¿Por qué costó tanto? Este Cruz Azul fue el que armó Ricardo Peláez, tiene dos jugadores que no trajo Peláez, el resto son de Peláez, es la base que dejó Ricardo. ¿Por qué fueron tan caros? Porque son jugadores que ya están adaptados a la liga. No estás trayendo jugadores de otro lugar a que vengan a adaptarse, a pasar este proceso, proceso que conoce muy bien la afición de Morelia, un proceso donde llega Edison Flores, se tiene que adaptar, tiene que entrar en madurez y reventar. El mismo Raúl Ruiz Díaz pasó por eso. ¿Qué pasa? Trasladado a la liga de expansión tienes que hacer lo mismo, jugadores que conozcan bien la división, otros también que quizá no la conozcan tanto, pero que proyecten hacia arriba, es decir, no que vayan de bajada como jugadores ya de edad o que vengan con lesiones, sino jugadores que tal vez les faltan centavos para llegar a primera división y los tienes ahí. Jugadores que en primera quizá no son figuras, pero acá la rompen. Tienes que buscar ese tipo de jugadores que ya conocen la división, que ya conocen a los árbitros, que ya conocen a las plazas, al final va a ser caro, pero volvemos a lo mismo, ¿por qué invertir? ¿Por qué invertir si no tienes ascenso? No soy de esa idea, yo creo que hay que exigir desde el principio, pero se le está justificando al equipo así, ¿para qué van a invertir si no hay ascenso? Y sobre todo se está priorizando mucho que todo es paso a paso, no se consigue un proyecto ganador de la noche a la mañana, a esa lógica se está apegando el cuerpo técnico y también el seno de la directiva del Atlético Morelia, de que todo conlleva un proceso y lo que al menos espera la directiva de este equipo, como la directiva de todos los demás equipos, salvo los que no pueden ascender, es lograr, lograr el campeonato y lograr el ascenso. A nadie le va a interesar ganar el torneo actual si consigues en dos o tres años o en un año y medio cuando se le dé la gana a la Federación Mexicana del Fútbol abrir la oportunidad de ingresar a la máxima categoría o cuando el TAS termine fallando para los equipos de la liga de ascenso, ahora liga de expansión. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Llegando a la primera división nadie se va a acordar que fuiste campeón del primer torneo de liga de expansión, por Dios. No se trata de eso, no se trata de eso, no se trata de eso para nada. Ya, al máximo circuito. No se trata de eso, no se trata de eso porque a ver, creo que es una cuestión de mentalidad y no voy a hablar de frases cliché ni mucho menos, pero hay que ganarlo todo siempre. Ah, no, claro. Que a nadie le interesa ganar el torneo, híjole, si yo me encuentro un jugador en mi equipo que me dice no quiero ganar, no me interesa, ¿sabes qué? Firma tu renuncia porque acá vienes a ganar todo desde el primer momento. Me entendiste mal y quizá fue error mío el no haberme dado a entender bien. Lo que quise decir es que cuando yo mencioné que a la Federación Mexicana se le puede dar la gana abrir el ascenso mañana, tienes que estar listo para cuando se dé esa posibilidad porque no puedes apelar y apegarte o como lo quieran llamar a que te tengan que invitar, a que tengas que subir por dedazo. Tienes que estar listo para cuando se presente la oportunidad. Conocir a la Federación Mexicana de Fútbol no se sabe cuando sea, no se sabe si sea por parte del TAS que la Federación termine aceptando uno o dos equipos más en la Liga Mexicana o sea porque ganas como tal en ese tiempo determinado que la Federación puso en su momento y terminas ascendiendo como se debe deportivamente y no en un escritorio. Sea cual sea, sea como escritorio, sea por escritorio, sea deportivamente, mientras estés en esta división, en la división que sea, tienes que intentar, tienes que trabajar para ganarlo todo. Si no vete. Sí, exactamente. O sea, si no pretendes ganarlo todo, si no lo vas a dar todo, si no te vas a morir en la línea, ¿qué carajo estás haciendo? O sea, si tú no te vistes, si no te pones los tacos, las espinilleras, el jersey, diciendo, voy a salir a rompermela para ganar este partido. Así valga un punto, valga dos, valga tres, valga cuatro. Si no te interesa ganar, mejor ni te pongas los tenis, vete a la grada, dile a alguien más, algún chavo, hey tú, ¿quieres jugar? Te aseguro que hay muchísimos que se la van a romper más que otros. Entonces, cuestión de actitud, se vale fallar, Eder, no se vale no intentarlo. Claro, claro, si mueres en el intento, es muy diferente a ni siquiera intentarlo y morir arrepintiéndote por no haberlo intentado. Así es la cuestión, así es la vida, así funciona en todos y cada uno de los sectores de la vida como tal. Simplemente ahorita estamos hablando de un equipo, pero ¿de dónde se trata? A fin de cuentas. Señor Laporta, ha sido un gusto estar el día de hoy. Se nos quedó en la cola una pregunta que teníamos determinada para seguir charlando, sin embargo, por cuestiones de tiempo, ha sido un gustazo estar la noche del día de hoy con usted. Nos vemos mañana para platicar qué tanto pesa o no el Estadio Morelos ahora ya en la Liga de Expansión. ¿Pesará o no pesará? Guárdese su respuesta para el día de mañana, señor Laporta, porque de lo que estoy seguro es que se va a encender esta mesa virtual. Chao, Eder. Que estés bien. Chao, bye. Chao, Eder. 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 Gracias por ver el video.